¡Seguimos! ¡Seguimos a fútbol! ¡Suenan cosas en este programa! ¡Cambiar, déjalo así! ¡Cambiar, déjalo así! ¡Y quiero una palopa espiritual! ¡Yo quiero mi palopa espiritual! ¡Llegó Irma! ¡Sentate, Irma! ¡Sentate que hay un micrófono ahí! ¡Ay, que lo pongo a riso como loco, mi amor! ¡Se ve bien el plano ahí! ¡Chequealo! ¡Está bien, está perfecto! ¿Cómo te vi bailoteando? ¡Ay, pero es que estaba un fire! ¡Escuchame! Mi amor, a ver, ahí me escucha porque mi suegra Marta que tiene como 140 años ¿Llegó a 140? ¡Claro! ¿Vos no te enteraste porque no viste el jueves pasado? ¡Es verdad! ¡Mirá de lo que nos enteramos ahora! ¡Que no escucho el programa, Tenaglia! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Menos 10, Tenaglia! ¡Menos 50, Tenaglia! ¡Tiene una suegra! ¡Que vive en San Luis, al lado de un árbol, ¿no? ¡Al lado de, claro! ¡Del árbol añejo de San Luis, que tiene la edad del árbol! ¡Ah! ¡De Merlo, de Merlo San Luis! ¡Ah! ¡Pensé que en San Juan no está la difunta Correa! ¡No, mi amor! ¡Vive en Merlo! ¡En realidad viven los Molles, mi suegra! ¡La Marta! ¡El otro día le dije Magda! ¡Sí! ¡Y me llamó retándome! ¡No soy Magda! ¡No soy! ¡Soy Marta, mente! ¡Yo a veces está sorda! ¡A veces no! ¡Mirá! ¡Todavía me tiene al trote! ¿Viste? ¿Cómo andan mis amores? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mirá! ¡Yo estoy de asamblea en asamblea yendo a las universidades! ¡Pero vos también estás en todos los conflictos! ¡Te ponés en todos los conflictos! ¡Con los jubilados! ¡Con los universidades! ¡Fuiste a la salud mental, me imagino! ¡Con los Garrahan, Manaparte! ¡Pero todo! ¡Todo! ¡Escuchame! ¡Escuchame una cosa! ¡Qué comprometida, Irma! ¡Pero está todo prendido a fuego! ¡Vos qué fuego vas a apagar! ¡Este programa se llama Bomba Esteria! ¡Yo creo que nosotras tenemos que prender Molotovs en todos lados! ¡No, pero estábamos recién en la onda artística, tranquila! ¡Ah, bueno! ¡Yo iba a decir que ganas no nos sobran! ¡No nos faltan! ¡No nos sobran y nos faltan! ¡Pero qué les pasa! ¡Y les pegó la falopa espiritual! ¡Ahí va! ¡Ahí está falopeada espiritualmente! ¡Por Dios te pido! ¡Pero escúchame una cosa! ¡Mirá, mi amor! ¡Con todo lo que está pasando en la educación! ¡Yo digo! ¡Yo digo! ¡A ver! ¡Escúchame! ¡No es importante la educación! ¿No? ¿A usted qué le parece? ¿Es importante o no es importante? ¡Importantísima, Irma! ¡Es importantísima! ¡Digo, a ver! ¡A ver! ¡No tengo la más pálida idea! ¡Ah! ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¡No, no es Tiberio! ¡Quédate tranquila! ¡Ay, Dios santo! ¡Porque ya me siento atosillada! ¡Ay, la verdad! ¡Qué pesado, Tiberio! ¡Viste! ¡Mirá! ¡Cae en momentos inhóspitos! ¡Yo te digo una cosa! O sea, pensando en la situación, pensemos fríamente! ¡Sí! ¡Pensemos! ¿Para qué te vas a educar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a informar? ¿A quién le importa, chicas? ¿A quién le importa? ¿Mm? Es decir, dice... Sí, un día va a caer al sótano, 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 vas a ver. Es que él solito se está tirando de cabeza. Tras que no sabe dividir, mi amor, para mí que se compró... No sé si se compró el título. Habría que chequear esa información. Habría que chequear. Porque para colmo, cuando él habla, se entiende él solo. Bueno, viste que dicen que es doctor, no es un doctorado. No, es un... Le entregaron un honorífico. Un honorífico en una universidad privada. Bueno, pero entonces, viste, sería para él que estudie el que pueda pagar. Claro. Entonces, pensemos lo siguiente. El que tiene plata, estudia. Y el que no, se caga, ¿me entendés? Es así. Básicamente, es así. Es así. El pensamiento lineal, político, democrático de este señor es ese. El que tiene plata, estudia, y el que no se caga. ¿Para qué le vamos a poner plata del Estado a la gentusa? ¿Me entendés? O sea, yo digo... Y el que... O sea, el que no estudia, que sea, por ejemplo, como decía... Decían en las viejas épocas, te voy a decir. A ver. Decían que sea un obsoleto. Ajá. Que sea un cero a la izquierda. Que sea un bruto, ¿me entendés? Que sea un indelicado, tosco, ordinario, necio, tonto o imbécil. ¡Ahí! Dice, vos no estudiás que sos un imbécil. Muchas gracias. Que sos un indelicado, un indelicadoso, ¿me entendés? ¡Ay! 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 ¿A quién le diste el teléfono, Irma? Son mis... Mi radio... Hola, mi amor, te escucho. Irma, Irma, Irma. Me emocionaste. La verdad que me emocionás con eso que decís de la educación. Está muy bien eso, eh. Está muy bien. La verdad que... Este botón... Sí. La gente que piensa que somos un número, ¿viste? Es la fuerza del... Pero bueno. De toda manera, también a mí esta cosa del Beto me parece bien. La verdad que me parece bien. No te digo. ¿Ves? Porque siempre me acuerdo las palabras de mi viejo que decía, el saber no ocupa lugar. Y desarmó la biblioteca para hacer un frigobar, ¿viste? Porque no tenía lugar en casa. Mi viejo tenía cada salida, cada ocurrencia. Y me mandó a trabajar, ¿viste? Yo salía a trabajar de joven, ¿viste? El taxi y muchas horas. Además, ¿viste cómo es el asunto, Irma? ¿Viste? Ya lo dice el viejo refrán griego o latino. No me acuerdo. Dice, menzana incorpore sano. Que no sé lo que quiere decir porque yo no estudié una palabra ni de griego ni de latino. No estudió. Pero la verdad, Irma, muy lindas tus palabras. No sé de dónde las habrás sacado. Eh... Bueno. Saludos por ahí abajo, eh. Saludos. Guarda el huracán. Siga, siga. Guarda el huracán. Guarda el huracán. Guarda el huracán. El huracán está en Estados Unidos, en Florida. Escúchame. Eh, Irma. ¿Qué, mi amor? ¿Cuánto estuviste casada con este hincha pelota? Ay, no sé. Mirá que mi suegra, Marta, puede estar escuchando, pero... Bueno, Marta, la verdad que tu hijo es un hincha pelota, hay que decírselo. Ay, mi amor, no sé. Te metiste con la suegra, ¿no? No sé. Yo tendría miedo. Vos no sabés lo que es esa señora, mi amor. Si un día nos manda una... Yo temo por nuestras vidas, ¿viste? Ahora tenemos que andar como andaba ese corriendo el otro día, que necesita gente que lo proteja. O sea, nos vamos a necesitar también. No sabés lo que es Marta. Escúchame. Así lo van a sacar corriendo tú. Tengo una propuesta para hacerte, vos que siempre andás ahí pululando por el Congreso. Ay, mi amor, decime, a ver si podré lograr tu expectativa. No, yo te... Mirá, yo dije, esto a Irma le va a gustar. A ver. ¿Qué? Que los diputados que votaron a favor del veto y estudiaron en la universidad pública... No se escrache, ya lo hicieron. No, le quiten el título. Ah, le quiten el título. ¿Te gusta? Me encanta. Sería maravilloso. No estaríamos infligiendo la ley porque, en realidad, ellos la infligieron primero no defendiendo a la casa que lo formó mentalmente, ¿me entiendes? ¿Te imaginas? No sé si se puede eso, pero bueno, vamos a divagar un poquito. Me gusta. Yo te digo una cosa. Con esto de que la gente se ve, ya cierro, mis amores, digo, porque... ¿Qué nos están enseñando? Nos están enseñando a ver el mundo en números, ¿me entiendes? En negro nos están enseñando. No, no, no. En negro, mirá, más oscuro no puede ser. ¿Qué te pasa vos cuando ves a alguien que querés? ¿Qué ves números, porcentajes, estadísticas, eh? ¿Ves el debe y el haber? Yo digo... ¿Ves a quién botó? Amores, no, no. Yo digo que esto tiene que cerrar con este tema, tan sabiamente esta frase de nuestros queridos. Toma, te hago la seña. Y se poneme ese tema. Ahí va. Así. Mirá, le pide temas a alguien. Ah, está fulo. Era sin lengua la seña, ¿eh? Ah, ¿es sin lengua? ¿Cómo es la seña, Irma? ¡Ah! Hacémela. Hacémela esa. Ahí va, mi amor. Sabiamente. ¿Qué ves, Milei? ¿Qué ves cuando me ves a mí? En vez de la dedito de Milei va a ser ahora la dedo. Sí, por supuesto. Muy bien, mis amores. Así. ¡Pum! Para arriba. Adiós. 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 Adiós.